El evento cultural más importante del año está aquí. La edición 51 del Festival Internacional Cervantino se viste de gala con la presencia de Estados Unidos de América y Sonora como invitados de honor. Del 13 al 29 de octubre, prepárate para vivir una experiencia única en Guanajuato. Teatro, música, lanza y más. Consulta la programación en festivalservantino.gov.mx Gobierno de México. ¡Gracias!